muy buenas amigos culés qué tal estamos hoy os traigo dos pedazos de noticias la primera es que el barça ya lo tiene prácticamente hecho con la plataforma musical spotify por el patrocinio de la camiseta por cierto el barça va a batir el récord de ingresos con spotify y la segunda que es el verdadero notición del día según una fuente alemana muy cercana al Borussia Dortmund Erling Haaland va a aprovechar su lesión para viajar en los próximos días a la ciudad condal con su padre para negociar con nuestro querido barça su nuevo super contrato para la próxima temporada y ojo la misma fuente no se queda ahí asegura que la misma plataforma spotify podría pagar la mitad del fichaje del supercrack noruego Erling Haaland sin lugar a dudas esta es la mejor noticia de este año 2022 estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Vamos!